La politóloga Denise Dresser se le ocurrió la apuntada, una apuntada, una tontería, de pedir que se cancelen las conferencias mañaneras de Manuel López Obrador. Digo, sí, o sea, buena onda. No tiene por qué cancelarse las mañaneras, pero sí se tiene que hacer cumplir lo que dice la ley y la constitución y más en materia electoral. Ese ha sido el alegato, el alegato que incluso en redes sociales he estado sosteniendo en estos días. O sea, el presidente, el presidente no puede. ¿Por qué? Porque ahorita está suspendido su plan B. En el plan B, aunque decía que, pues cómo, si nomás se trata de que se bajen el sueldo, de hacer más, de abaratar el costo tan enorme de la selección. Eso es todo lo que hace el plan B. Eso es el plan B. Engañando al pueblo de México, diciéndoles que, pues nomás es eso de lo que se trata, que salgan más baratas las elecciones. Pero, bueno, uno de los puntos para hacer las leyes a modo, que están en ese plan B, es precisamente el que toda opinión, toda opinión, que ejerciendo el derecho de libre expresión que hagan los servidores públicos, no, no puede ser considerado propaganda. Sí. Sí. No puede ser considerado propaganda. Fíjense. O sea, leía a modo. ¿Para qué? Para que puedan hacerle campaña. Y él más, sobre todo en las mañaneras. Pero como se suspendió ese plan B, por lo menos hasta ahorita, no puede el presidente ni pedir el voto por nadie, ni pedir el voto en contra de nadie, ni de nada. Pero, bueno, esto por qué se los comento, porque, bueno, con eso se las gasta el presidente, ¿no? Siempre, siempre modificando las cosas, poniéndolas a su modo, ¿sí? Pero aquí, aquí lo que me interesa hablarles ahorita es de que, pues, tanto también, tanto también ha sido la queja, digamos así, en redes sociales, por parte de los chairos y matrajeros, de que cómo defiende este Calderón a Genaro García Luna. Bueno, pues sí, igual que como López Obrador defiende, así en fuegos. Tan fácil. Así, bueno, sale con unos absurdos que rompen completamente cualquier y cualquier aproximación a la congruencia que pudiera tener el presidente. Porque aunque él dice que no lo pueden acusar de incongruente, bueno, nomás, nomás para demostrar lo que estoy señalando, Bueno, vean esto que dijo cuando Pérez tenía poco su gobierno, empezando. Miren lo que dijo aquella vez, así como para recordar, porque él mismo dice que no hay que apostarle a la desmemoria. Pues eso es lo que hago aquí en este programa de Opinión En Serio. Miren lo que dijo aquella vez. Los negocios más jugosos que se hacían al amparo del poder público llevaban el visto bueno de los presidentes. Nada de que el presidente no sabía, nada de que el presidente no estaba enterado. Este es un sistema político presidencialista. El presidente se entera de todo. Como los gobernadores en los estados. Si se hace una obra, ni modo que sea por decisión la entrega de un contrato del secretario de Obras Públicas sin que el gobernador haya intervenido. O sea, ya, basta de hipocresía, o sea, de estar engañando. Claro que la responsabilidad la tiene la autoridad más elevada. Los. Pero pasó lo de Segalmex, ahí sí ya no. Ya ni siquiera él como autoridad más elevada, sino si no vaya. Que era la más elevada de Segalmex. Ahí sí ya no, al contrario, lo engañaron. Sí, bueno. Aquí está una prueba más de cómo para engañar al pueblo, pues el presidente está enterado de todo. Entonces Calderón debía estar enterado de todo lo de García Luna y de todo lo que ocurrió en su guerra contra el narco. Y basta de hipocresías, ¿verdad? Pero cuando se trata de él, o sea, de López Obrador, entonces las cosas ya toman otro giro. Miren nada más las, bueno, las resbaladas incongruencias de López Obrador para seguir defendiendo a Cienfuegos. Pero aquí debemos enseñar algo muy importante. No es casualidad, no es casualidad, ¿sí? Hemos de recordar que el secretario de la defensa actual tiene un consejo de asesores. Entre ese consejo de asesores está el general Cienfuegos. O sea, para ir entendiendo bien toda la farsa de López Obrador para defender férreamente al ejército. Primero, primero hasta su mismo movimiento acusaba al ejército del crimen de Estado, de la desaparición de los 43 normalistas. Ahora que ya llegó, el ejército es pueblo uniformado. Y ahora ya quedó en el pasado violaciones a los derechos humanos y toda esa historia de actos que han marcado al ejército mexicano de represión y de violación de derechos humanos. Eso ya quedó atrás porque nomás él llegó y el ejército ya es pueblo uniformado. Aunque haga negocios con empresas fantasmas para construir obras como el aeropuerto de Santa Lucía, pero él es pueblo uniformado. ¿Ya? Otro de los cambios de opinión, ¿verdad? Que suele hacer el presidente. Pero vean nomás con la que salió en este tema. Vean, es de llamar mucho la atención. La radio, la televisión, ¿qué pasó con el caso del general Sinfuegos? Solicitamos información a la fiscalía y nos mandaron todo el expediente. ¿Todo? Todo. Todo. Que está en el internet. Uno de los fiscales menciona que de hecho no se envió todo. Ah, pero fue lo que nos mandaron. Todo. Fíjense, él mismo dice que el presidente está enterado de todo. Así dice, así dice. Es el show para engañar, para que la gente diga, no, no se puede chispar Calderón, no se puede chispar Peña Nieto, de las fregaderas que hayan hecho funcionarios, el ejército, quien sea. Pero ya cuando se trató de él, vean, diciendo él que el presidente está enterado de todo. Está diciendo que el expediente que mandaron fue todo. Le está diciendo, fíjense, le está diciendo la reportera que le preguntó, que está cuestionando, le dice que no, que uno de los fiscales de Estados Unidos dijo que no se envió todo. Fue lo que nos mandaron. Por fin. Entonces, y fíjense, acababa de asegurar él que todo. Todavía le dijo la periodista, le dijo, todo, todo. No, es que el fiscal dijo que, bueno, es lo que nos mandaron. Todo, todo. Fíjense nomás. En las que cae el presidente. Luego otra, vean, esto es bien interesante, porque es la tónica de las mañaneras. Pero al menos ahora fue un poco más sincero, López Obrador, y les voy a decir por qué, miren. El expediente que existía. Y nos llamó mucho la atención de que estaba fabricado. De que no había pruebas. ¿Cómo lo supieron si no se llevó a cabo un juicio para saber si en efecto eran reales esas evidencias? Ah, ¿cómo no? Fue una investigación de cinco años en Estados Unidos y aquí en dos meses se determinó que no. Pero es que desde que llega un funcionario de alto nivel, es muy probable que abran un expediente las agencias en Estados Unidos. Ah, ah, fíjense lo que le está diciendo. ¿Cómo saben, cómo saben que esas pruebas eran fabricadas? Ah, ah, pues porque cuando llega un funcionario de alto nivel y me hicieron una investigación allá. Ah, ¿por eso? ¿Por eso? ¿Ya por eso? Esa es la prueba de que el expediente venía fabricado. Esa es la prueba. Bien, será más, ¿eh? Pero hay más, miren, esto es tremendo. O sea, la CIA, como se llama la del narcotráfico, la DEA, porque es una manera de control y de sometimiento. Eso, 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 en esa, en esa parte tiene razón el presidente. O sea, esa es la vía, esa es la forma, ¿sí? Esa es la forma, con la, con la intervención de ese tipo de agencias, este, Estados Unidos lo hace con meramente control. Y es entendible, porque aunque el Estados Unidos diga, ay, no, es que, es que hay que combatir el narcotráfico, perdón, no lo combates en tu país. Te quejas, te quejas de que llegan a tu país las drogas, esa es tu queja, pero no dices nada de cómo las mafias de tu país son las que lo distribuye. ¿Cómo eso no lo arreglas tú? ¿Cómo no combates a tus mafias criminales? Así como aquí pasa con López Obrador. López Obrador ahora ya está diciendo que, pues, hay que ver quién produce el fentanilo, perdón, el problema es que se trafica. Y que sigue habiendo narcotráfico. Y que toda esa enorme cantidad de fentanilo que llega a Estados Unidos se hace mediante el narcotráfico mexicano. Que en un país que ya no hay corrupción, como López Obrador sacude el pañuelito para engañar a la gente en sus mañaneras. El hecho inminente es que sigue habiendo narcotráfico que hace llegar fentanilo y demás drogas a Estados Unidos, porque simple y sencillamente es falso eso de que ya no hay corrupción. Y entonces hay que desviar la idea de los mexicanos bajo el concepto de que, pues, hay que saber quién lo produce. No, si el problema es el tráfico, el narcotráfico es el problema. Bueno, no me meto más porque eso se los hablé en un video anterior. Aquí lo que vale la pena aquí precisar es esto con lo que está saliendo el presidente. Por lo que está saliendo el presidente López Obrador. Porque es una manera de control. Hay tierra, son. Y de sometimiento. Es que pudieron usar eso. No está diciendo que usaron. Pudieron, pudieron usar eso. Fíjense, por lo menos en esta conferencia, al menos fue más sincero. Al menos fue más sincero. Avienta la piedra, pero señalando, como en este caso, un pudieron. O sea que no le consta. No que el presidente está informado de todo. Por lo menos ahí está. Eso no le consta. Lo que está diciendo ahí no le consta. Como todo lo que acusa, no le consta ni pruebas tiene. Fíjense. Ahí acaba de decir eso. Pudieron. O sea, no tiene prueba alguna de lo que está diciendo ahí. Como venganza. Fíjense, dice que como venganza, que lo pudieron haber hecho ese caso sin fuegos, como venganza. La periodista le pregunta por qué y vean lo que dice. Tengo una hipótesis. Tengo una hipótesis. La hipótesis no es otra cosa más que, pues yo supongo. Es un supongo. O sea que, de una vez, de lo que va a decir de aquí en adelante, no hay prueba alguna. No es un hecho que le conste siquiera al presidente. Está suponiendo. Es una hipótesis. Fíjense. De que en el tiempo de Calderón se metieron, todos se metieron al país. Se metió la DEA, se metió la CIA, como si fuese su casa. Se metieron hasta la cocina. Se metieron hasta la cocina porque eso es parte del Plan Mérida que se firmó con Bush. Fíjense cómo el Plan Mérida, López Obrador, nunca lo toca ni con el pétalo de una rosa. Ni con el pétalo de una rosa. Todo lo que ocurrió, que es parte del Plan Mérida, todo el dinero que también metió, porque eso tampoco dice López Obrador, que también como parte del Plan Mérida metió Estados Unidos al gobierno de México, de aquel tiempo de Calderón. O sea, también eso ocurrió, pero de eso no dice nada. No, 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 no menciona nada de eso. Nada. ¿Cuánto tiempo lleva hablando de esto, tanto en campaña como ahora de presidente? Y no ha sido para explicar la situación y derivada de dónde, de qué, de un Plan Mérida. De unos acuerdos del ASPAN, que firmó Vicente Fox, al margen del Congreso también. O sea, hay que tener siempre, plantear la historia de que los malos son mis, son los que están, los mis adversarios. Ellos son los malos, nada más. Ellos son lo peor, ellos son los que han llevado a México a lo peor. Ellos, ellos, ellos. Ellos, sin hacer ninguna mención de que varios que contribuyeron a esos mismos males de México, están ahora con usted en su gobierno. Están convijados por usted, señor presidente, aunque usted dice que no haya impunidad para nadie. Pero repito, él desde un principio dijo, es hipótesis. O sea, no tiene ninguna prueba de lo que está diciendo. Y chequen. No se respetaba la soberanía de México. Es una hipótesis, lo dijo desde el principio. Es una hipótesis. Fíjense, ¿eh? Y no sólo eso, se metieron a dominar la Secretaría de Marina, que era una secretaría antes de Calderón, dedicada a cuidar los puertos, las costas, a otras actividades, y de repente la convirtieron en una secretaría cuyo propósito principal fue el actuar. Como un cuerpo de élite para enfrentar el narcotráfico dirigido desde Estados Unidos. Se oye muy fuerte la acusación, pero recuerden, desde un principio dijo que es su hipótesis. O sea, si esperan, si esperan, si alguien, y así ilusamente, piensa que López Obrador va a poder presentar alguna prueba de esto, olvídelo. Él mismo lo dijo, es hipótesis. Sí, y ahí está grabado en su conferencia mañanera. Por si después alguien dice, oye, es que usted acusó sin pruebas. No, yo no acusé. Yo dije que es una hipótesis. Fíjense. Yo tengo la hipótesis de que quisieron hacer lo mismo con el ejército. Ya, ahora ya tiene otra hipótesis. O sea, una hipótesis es lo que dijo que según hicieron con la Marina. Y ahora tiene otra hipótesis que dice que es lo mismo que querían hacer con el ejército. O sea, puras hipótesis. O sea, no hay nada. Yo no entiendo cómo puede andarse con hipótesis un presidente que dijo anteriormente que el presidente está enterado de todo. Entonces quiere decir que no está enterado de nada. Porque nomás está con hipótesis. Entonces, háganme el favor. Se sacó las hipótesis de la manga para seguir defendiendo a Cienfuegos. Fíjense, la pregunta que le hicieron fue tan clara. Que dice que fue fabricado el delito. ¿Por qué? ¿Cómo lo determinaron? ¿Cómo determinaron eso de que esas pruebas fueron fabricadas? ¿Cómo lo determinaron? Esa fue la pregunta. Ah, no. Ya ahorita se trata de poner al ejército como el héroe. Como el héroe porque no se dejó como la Marina. Pero son hipótesis, ¿eh? Y dice cuánto tiempo se avientan sus mañaneras con puras hipótesis. Porque él no prueba nada. Al menos, al menos tuvo un poquito de decencia en esta conferencia mañanera. De señalar que son hipótesis, son suposiciones de él. Porque en las otras no lo hace. Señala y señala y acusa sin prueba alguna a quien se le da la gana. ¿Ah, sí? Entonces, miren. Y no pudieron. Porque el ejército tiene otra trayectoria. Y más ahora con su gobierno. Ahorita la trayectoria que tiene el ejército es de hacer negocios. Con empresas fantasma. Hacer negocios aprovechando que no se puede auditar al ejército. Por eso mismo las grandes mega obras las ha puesto de seguridad nacional. Para que sea el ejército el que haga ahí sus negocios. Sin problema. Sí. ¿De dónde derivó pasar esas grandes obras del gobierno? ¿De dónde derivó pasar esas obras del gobierno a seguridad nacional? Para que no se puedan auditar. Precisamente de un reportaje del odiadísimo medio de la red de Mola Latinos. Que dio cuenta de las empresas fantasma para el aeropuerto. Para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Así como ha dado cuenta ahorita. De cómo se le están inyectando millones de pesos diarios. Por ahí de 35 millones de pesos diarios. A ese aeropuerto. Porque no es capaz. No tiene. Bueno. No se puede sostener solo. Es un negocio privado. Es una empresa. No privado. Sino de capital mayoritario. Aquí se los leí. De capital mayoritario del gobierno. Del ejército. Pero también tiene la puerta abierta a privados. Es un negocio en el que también hay capital privado. Y sin embargo no funciona ese negocio. Y es el gobierno el que tiene que meter el dinero. Para que se sostenga ese aeropuerto. Que no. Que sigue. Siqui. Bueno. No puede ni sostenerse solo. Y se está usando el dinero del pueblo. Que debe canalizarse para el bienestar del pueblo. Se está utilizando en sostener un aeropuerto que sigue sin funcionar. No puede funcionar. ¿Eh? Así es como se las gasta López Obrador. Entonces como dice ya el ejército va en otra ilia. Sí. Ya claro. Ahora va en la idea de los negocios. En aprovechar que no se puede auditar. Que son obras de seguridad. Para que no se auditen. Y aquí es donde hacemos nuestro negocio. ¿No? Porque eso es en lo que está el ejército ahorita. Está haciendo las funciones de construcción. De negocio. De business. Aprovechando la opacidad que permite la 4T. Que para engañar al pueblo dice. Que la vida pública sea cada vez más pública. El derecho a la información. Para eso son las mañaneras. ¿Eh? Jejeje. No olvidemos que el ejército. Surgió con la revolución. Que es un ejército nacionalista. Y como no pudieron. A ver. Un ejército nacionalista. Es un ejército nacionalista que surgió con la revolución. Pero que permitió que Salinas de Gortari privatizara todo lo que privatizaba. Que todos los abusos que se dieron los permitió. Que a los mexicanos le subieron los impuestos. Y le subieron el IVA. Este. Incluso con el voto de su amigazo. Y su jefazo. Ovalle. De López Obrador. Y el ejército también lo permitió. Muy ejército del pueblo. Pero permitiendo que al pueblo se le friegue por parte del poder presidencial. Durante décadas. Durante décadas. Y que era señalado ese mismo ejército. Por violaciones a derechos humanos. Y abusos. Y no sé cuánto. Por su propia gente. De López Obrador. Pero ahora ya es un pueblo. Ya es un pueblo uniformado. El ejército ya es. Ups. 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 Haciendo de lado todo lo del pasado. Y esa es la. Esa es la idea. Este. El ejército quisieron. Los Estados Unidos. Hacer lo que querían. Y no. No. Pues sabes qué. Gracias al general. Cienfuegos. No se permitió. Casi casi así. Lo está poniendo. Pero la pregunta fue. ¿Cómo. Determinaron. Que las pruebas contra el general. Cienfuegos. Fueron fabricadas. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Se pregunto. Lo que López Obrador nos debería de explicar es por qué los mismos fiscales renunciaron en cuanto. En cuanto se mandó a México al general Cienfuegos. ¿Por qué en cuanto se envió a México al general Cienfuegos? Desistió incluso. El gobierno de Estados Unidos. Desistió de las acusaciones que tenía contra el general. Eso es lo que nos deberían de explicar. Pero no. El pueblo bueno. Aplaudidor como foca. Lo único que tiene que conformarse. Es con estas incongruencias. Es con hipótesis. Es con acusaciones sin sustento. Es con justificar. A ver a quién le echa la culpa. Del pasado. Del presente. Y de donde sea. Y del país que sea. De lo que simple y sencillamente ni cumple como gobernante. Ni cumple como líder de la izquierda. Todo lo que prometió como líder de la izquierda. Y no cumple. Y que solamente se trata de echar culpas por todos lados. Engañar al pueblo mexicano. Hablándole de una nacionalización. Nueva nacionalización. En cuanto a lo eléctrico. Por adquirirle las plantas. Ciberdrola. Fíjense qué dato. Y lo pueden corroborar. Cuando fue la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Toda la industria petrolera. Toda la industria petrolera. Que se expropió. Los extranjeros pedían 450 millones de dólares. No se pudo determinar. No se ha podido determinar. Cuánto fue realmente el costo. Un costo de indemnización. Que incluso mexicanos. Llevaron hasta sus gallinas. Para contribuir a ello. No se pudo determinar. Pero. Pero. Se habla. De que estuvo por ahí. De 30 millones. De dólares. Lo que el gobierno mexicano. De aquel tiempo. De Lázaro Cárdenas. Indemnisó. Vámonos a lo máximo. Porque les digo. No se ha podido determinar. Lo máximo. 450 millones de dólares. De costos propiatorios. De toda la industria petrolera. De toda la industria petrolera. De México. Tan solo por 13 plantas. 13 plantas. Que de acuerdo. De todo lo que él dijo. Que les digo. Que no va acorde. A lo que les presenté yo primero. Sobre ese tema. Hace una semana. De lo que dijo CFE. Que con lo invertido. Con lo utilizado. De recursos. En 2022. Iba a poder producir. Hasta 55.5% de la energía del país. López Obrador anunció. Que con la compra de Iberdrola. De las plantas de Iberdrola. Va a ser 56 puntos y algo. Fíjense. De 39.5%. De 39.5% a 56 puntos y feria. Que dijo López Obrador. Y eso. Y eso. Esa. Esa minucia. 6.000 millones de dólares. Pues es interesante. Ver qué onda con el pasado. Cómo es posible que toda la. Que la expropiación. Así igual. En millones de dólares. La expropiación petrolera. Claro que tendré que los costos de la vida. Han subido y esto y el otro. Pero está muy desproporcionado. Entre 30. Entre 30 millones. Que aparentemente. Fue lo que dio el gobierno de Cárdenas. De Lázaro Cárdenas. Y. Los 450 millones. Que pedían los privados. Por mucho que haya subido. Es desproporcionado. Que se haya. Que se haya comprometido. 6.000 millones. Para unas plantas. Que ni siquiera son. Ni para México. Ni para CFE. Son para un fideicomiso privado. Por cierto. López Obrador decía. Que los fideicomisos. Eran corrupción. ¿No? Ah no. Ahora no. Ahora hasta se valieron de uno. Para hacer el showzote. Haciéndole el gran. Negocio a Iberdrola. Pero poner que es por el bien. De los mexicanos. ¿Eh? Es una nacionalización. Bueno. Vamos a acabar de ver el video. Ya para terminar. Pues entonces se quedaron inconformes. Y tengo prueba de que el embajador que había en ese entonces, cuando Calderón, declaró, el embajador de Estados Unidos en México, de que para ellos no era confiable el ejército, que era confiable la Marina. Yo le contesté. Yo le contesté. En ese entonces era yo opositor. Públicamente. Le dije que no se metiera en asuntos que solo debían importarnos a nosotros. Y no es porque usted se mete en asuntos que solamente le deben de importar a los ciudadanos de los otros países. Usted sí se mete. Usted sí se mete. No te metas. No se metan en lo que nada más nos compete a nosotros. Pero él sí se mete en los otros. Y más, para hacer ruido en show, para que los aplaudidores, con el impulso de los matraqueros y chayoutubers, pierdan de vista los problemas que hay aquí. Así, así, pierdan de vista los problemas que se tienen aquí, que estamos viviendo aquí. Que a cuatro años de gobierno tenemos lo mismo que los gobiernos pasados. Cada año todo más caro. Los ciudadanos pagando más caro todo. Igual también aquellos usaban un pretexto. En su tiempo que fue la influenza, en otro tiempo fue el chupacabras, en otro tiempo fue no sé qué, pero siempre ha seguido la misma. Cada año los mexicanos nos cuesta más caro todo. Y los mismos potentados cuates del PRIAN ganando millones de pesos diario. Ese es el verdadero asunto que vivimos. ¿Qué tal la corrupción sigue en este país? ¿Tan la corrupción sigue? Que por eso, aunque él diga que son mentirosos, la realidad es que hay territorios de zona roja que ni la autoridad se mete. Territorios, territorios ya ocupados por el crimen organizado, tomados por el crimen organizado. Entonces, por favor. Entonces, francamente, si bien es un despropósito y se me hace muy exagerado el planteamiento de Denise Dresser, pues también al mismo tiempo sí tengo que decirlo. ¿Para qué están sirviendo realmente las dichosas conferencias mañaneras de López Obrador? Para seguir dándole a tole con el dedo al pueblo. Punto. Nada más. Y por desgracia, sigue habiendo muchos que le creen, aunque las audiencias de la mañanera se han ido bajando. Pues sí, yo se lo puedo atribuir más allá de estar de veras conscientes o no de que el presidente nomás es puro show. Ya se volvió esto muy capulinesco, ya es la misma historia de siempre. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier tranza que haya en el gobierno de López Obrador, cualquier tranza que haya, cualquier fregadera que haya al pueblo, cualquier decisión que afecte al pueblo, cuando le sea cuestionado a López Obrador, ya no la sabemos. Alguien va a tener la culpa. De la violencia que ocurre y que el gobierno no puede, no garantiza la seguridad de los ciudadanos, la tiene Estados Unidos porque allá se fabrican las armas con las que se matan a los mexicanos. Que hay el problema del narcotráfico, del ventanino, ah, pues hay que ver quién lo produce. O sea, por donde sea van a estar las culpas. Qué lamentable tener un presidente que aunque se bajó el sueldo no deja de ser poca cosa un sueldo de más de 120 mil pesos al mes en un funcionario, que es presidente, en un funcionario público llamado presidente de la república que no asume la responsabilidad de su gobierno. Pero eso sí, para cobrar ese dinero, porque hasta lo cobra su esposa, porque él nomás anda con 200 pesos en la cartera, según el pañañán. Pero bien que su esposa está cobrando el sueldazo y él se está sirviendo con la cuchara grande de privilegios, como el del rendesivir para él y para su hijo, mientras al pueblo se le negó. Sí o más claro quieren lo que en realidad es la 4T de este señor López Obrador. Gracias a todos por haberme acompañado. Amigos, aquí en esta cápsula, los invito a que estén pendientes, dejen su like, espero que les gusten estos programas y si no, pues dejen su dislike. Total, que es lo de menos, no pasa nada. Y los que quieran apoyar para que siga esta opinión en serio, ahí en la descripción del video encontrarán las opciones. Gracias a todos por su atención, por haberme acompañado. Que estén todos muy bien y nos vemos.